Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Disney Magic Kingdoms. Hay un montón de novedades, esto fue totalmente sorprendente, no me lo esperaba. Van a haber muchas cosas nuevas que van a ser de la historia principal y el jueves va a haber un nuevo evento. Sí, ya un nuevo evento es sobre Maléfica, el desafío de la torre, como hace muy poco tuvimos el mismo desafío. Bueno, ahora actualizaron algunas cositas, mejoraron algunos detalles de ese evento y vamos a poderlo jugar otra vez, pero cambiando los personajes vamos a poder conseguir cosas nuevas. Lo primero que podemos ver en la transmisión es un pequeño video que es como una introducción a la nueva tierra que se va a desbloquear, que está ambientada en un mundo de piratas. Entonces vemos como un mapa del tesoro, después vemos el barco y la bandera de pirata. Y empiezan a contarnos todas las novedades sobre los personajes nuevos, son de la historia principal, esto es muy importante porque no tenemos tiempo límite para poder conseguirlos, sino que van a estar siempre en el juego, solamente tenemos que avanzar con las misiones de otros personajes para poder llegar a ellos. Para empezar, los tres personajes que ya tenemos en el juego sobre piratas del Caribe, que son Elizabeth Swan, Jack Sparrow y Will Turner, lo teníamos en un nivel máximo de 6, no podíamos llevarlo hasta nivel 10 como todos los otros personajes de otras historias, pero ahora sí vamos a poder seguir avanzando de nivel estos personajes hasta llegar al 10. Y ahora sí nos muestran los tres personajes nuevos que vamos a poder conseguir en la historia de Piratas del Caribe, y ellos son Barbossa, después tenemos a Tía Dalma, Eucalipso y por último a Davy Jones. Miren qué geniales que son sus atuendos, me encantan, están muy bien elaborados, me parecen buenísimos que hayan agregado estos personajes. Por acá podemos ver al Capitán Barbossa solo, ahí están las fichas que precisamos para conseguirlo, y después nos muestran la bienvenida de Barbossa, acá pueden ver una imagen que está comiendo su manzana. Así que vamos a tener un montón de nuevas misiones con estos personajes y en la Tierra Nueva, toda ambientada de piratas. Bueno, después pasamos a los personajes de Peter Pan, que son la otra novedad de esta actualización, vamos a tener dos nuevos personajes en esta historia porque también está relacionada con la nueva tierra de piratas. Entonces agregaron a estos dos pequeños y son los hermanos de Wendy, ahora los tenemos apartados junto con el Capitán Garfio que ya lo teníamos desde antes, y podemos ver a Michael Darling y a su hermano John Darling. Ahí tenemos las fichas y los requisitos que se precisan para John, y también pudimos ver la bienvenida cuando llega con su gorro y el paraguas, es muy gracioso. Y enseguida pasamos a las decoraciones, nos muestran un montón de cosas nuevas que vamos a poder agregar. Bueno, son muy del estilo piratas como pueden ver, así que la nueva tierra va a estar muy bien ambientada con todo esto que le vamos a poder colocar. Además vamos a tener nuevos stands, en este momento nos muestran cuatro, y acá los podemos ver, tenemos uno que es un gorro de pirata con el parche y la barba para que se pongan nuestros pequeños cuando lleguen al parque. También tenemos otro stand que es la corona de princesa con un cuellito y un collar. Otro establecimiento de pirata, podemos ver allí las dos espadas de maderas cruzadas. Y después tenemos esta tienda que es como una malteada, ahí está el sorbito y es una taza que se puede consumir. Nos muestran dos nuevas atracciones que vamos a poder colocar en el parque, están preciosas, son también de la temática de Piratas del Caribe, justamente una de ellas es la atracción de Piratas del Caribe. Ahí podemos ver la calavera, el carrito pasando con forma de barco, el tesoro del pirata con baúl, es muy linda esta atracción, está buenísima. La segunda atracción es el piano de Davy Jones, donde lo podemos ver justamente en este momento sentado, tocando el piano, salen burbujas, está muy linda. También tenemos varias novedades en los disfraces, hay un montón de personajes nuevos que ahora podemos cambiar. Y empezamos por Jack Sparrow, podemos ver su atuendo clásico, pero ahora la novedad es que lo vamos a poder cambiar al disfraz del Capitán Sparrow con su abrigo y su gorro de clásico de Jack Sparrow. Vamos a encontrar también al Pato Donald en su nuevo atuendo de pirata, está muy bien logrado, tiene un gorro, el chaleco, con una camisa naranja, me hace acordar mucho a Halloween en realidad. Y después pasamos a Minnie, miren que hermosa quedó Minnie Pirata, es muy bella, Minnie queda muy linda con todos sus atuendos, todos sus disfraces le quedan genial. Y por último encontramos a Goofy Pirata, es el mejor, no me digan que no, está muy muy bien logrado, me encantó, tiene el parche en el ojo, el chaleco, el cinturón colgando, está de botas, me parece que quedó fantástico, es mi nuevo Goofy preferido, espero poder conseguirlo. Y nos muestran parte de la nueva tierra, ahí está la entrada, podemos ver en este momento que el personaje de Tía Dalma está haciendo alguna misión, la podemos ver allí en el parque. Y después tenemos al Capitán Barbosa, que nos muestran que cumpliendo esta misión que se llama Encuentra el Lugar Correcto, hace que se desbloquee esta nueva zona, que tiene dos entradas, ahora vamos a ver bien. Bueno y ahí tenemos a Merlin, que está con este artefacto nuevo para desbloquear esta zona, que se encuentra al lado de donde la atracción central es la del Mundo es un Pañuelo. Y allí podemos ver parte de la zona nueva, es gigante, miren ese cuadrado que hay adelante, es muy muy grande y más atrás pasando un puente hay otra área un poco más chiquita. Por acá tenemos la misma zona que veíamos recién, pero en dos partes y pasando otro puente que hay hacia la izquierda, podemos encontrar otra zona también para desbloquear, que es como más alargada, más hacia el fondo sigue y después se juntan las dos partes en esta zona que se conectan con los puentes. Entonces en esta gran zona que vamos a poder desbloquear con la temática de piratas, vamos a poder acceder por dos partes que se van a desbloquear en diferentes momentos. Una es al lado de la zona del Mundo es un Pañuelo y otra entrada es al lado de la zona en donde está la atracción central de la Montaña del Trueno. Acá podemos ver la entrada que les decía y para poder desbloquear esta entrada, lo que vamos a tener que hacer es completar las misiones originales de los personajes de Piratas del Caribe que ya teníamos. Por acá vemos la segunda entrada y para desbloquear esta zona precisamos completar todo el contenido de Peter Pan. Algo diferente de esta zona es que no vamos a tener la atracción en el centro de la zona, sino que va a estar en un costado. Allí la podemos ver, en este momento está toda tapada con el maleficio de Maléfica, entonces no podemos ver, vamos a tener que ver de qué se trata más adelante. Bueno, esos son todos los datos en cuanto a la actualización de la historia principal, pero también hay otra novedad y es un nuevo evento. Estamos hablando del desafío de la torre. Sí, otra vez el evento de Maléfica va a estar, va a ser un poquito diferente, han actualizado nuevas cosas, han cambiado algunas para mejorar el evento y vamos a tener nuevas recompensas. Bueno, para los que no jugaron el evento anterior del desafío de la torre, fue hace muy poco, lo pueden encontrar en el canal, está toda la explicación para los que no lo han jugado. Puede ser un poquito complicado al principio porque es una dinámica diferente a los que estamos acostumbrados, pero bueno, les dejo por acá el enlace para que vayan al video y puedan ver cómo se juega este nuevo desafío de la torre. Los primeros cambios que nos muestran es el botón que aparece allí abajo que diría no hay personajes cansados, entonces no tenemos que apretar el botón para revitalizar a los personajes porque no tenemos ninguno cansado en ese momento. Por otro lado, arriba a la izquierda podemos ver ahora la cantidad de fichas revitalizantes que tenemos ahorradas para poder utilizar. Estas son las fichas individuales que podemos elegir a un personaje específico para revitalizar y poder mandarlo de nuevo a derrotar la torre. Ahora, el seleccionar a los personajes que van a desafiar a la torre nos muestra al lado de ellos el nivel en el que se encuentran en este momento porque no sé si recuerdan que cuanto más nivel tienen nuestros personajes, más puntos y más monedas del evento nos da como recompensa al final de desafiar a la torre. Entonces es bueno subirlos de nivel y tenerlos al máximo. De todas formas, si tenemos personajes que están en niveles más bajos igual los podemos enviar a derrotar la torre pero nos van a dar menos recompensas. Entonces desde acá podemos ver cuáles son los personajes que tenemos en más nivel para enviarlos con más prioridad porque nos van a dar más cosas. También cuando ya veníamos seleccionando distintos personajes para desafiar la torre y nos encontrábamos con que algún personaje estaba cumpliendo alguna misión en el parque. Teníamos que cerrar, ir al parque, sacarlo de esa misión, completarla y después volvíamos a entrar al evento y teníamos que seleccionar otra vez de cero todos los personajes de los grupos. Bueno, ahora eso lo cambiaron y directamente cuando ahora ese personaje ya está habilitado y volvemos a entrar al evento siguen seleccionados los personajes que habíamos elegido antes de otros grupos. Entonces no tenemos que volver a seleccionar todo. Otro cambio muy parecido es cuando habíamos enviado algún personaje a su casa entonces teníamos que entrar al personaje, devolverlo al parque y recién ahí lo podíamos seleccionar. Ahora simplemente tocamos el botón que aparece allí en el costado, el personaje sale de la casa y en ese mismo momento ya lo podemos enviar a derrotar la torre. Ahora mientras que estamos jugando en el parque en el botón que aparece allí abajo en el medio sobre el evento donde nos dice los días restantes lo vamos a poder ver así como está en este momento en pantalla pero si se completó el tiempo del desafío o sea las dos horas que demoran los grupos de personajes en derrotar la torre nos muestra el tick verde para saber que ya terminó y podemos juntar la recompensa y enviar a otro grupo de personajes a derrotarla. También nos cuentan que antes esa recompensa que nos da por desafiar la torre la teníamos que juntar manualmente y ahora es automático nos saldría este cartel y enseguida la reclamamos. Volviendo a entrar al evento ahora nos muestran que ya hay personajes cansados entonces el botón que estaba allí abajo que veíamos al principio cambió y ahora nos dice actualizar o revitalizar a todos. Entonces ahora si tocamos nos va a salir un cartel que nos dice si queremos revitalizar a todos los personajes o esperar a que más personajes estén cansados y ahí sí revitalizar a todos. Además tocando arriba a la izquierda donde aparece la ficha de revitalizar y donde nos dicen cuántas tenemos en este momento ahora otra novedad es que nos muestra cuáles son los personajes que nos pueden dar esta ficha cumpliendo algunas misiones los personajes nos dan esta ficha de revitalizar a los personajes individualmente. Otra cosa que agregaron que es interesante tener en cuenta es que cuando enviamos a un personaje a cumplir una misión cualquiera arriba a la derecha al lado del nombre de ese personaje y el nivel nos muestra el simbolito de Maléfica y eso significa que ese personaje es parte de los grupos de personajes que en este momento está habilitado para ir a desafiar la torre entonces lo tenemos que tener en cuenta para no enviarlo a cumplir una misión cualquiera sino que enviarlo a derrotar la torre justamente para poder conseguir la recompensa. Por otro lado podemos ver allí en el costadito en las misiones a cumplir que aparece arriba del todo bestia en una misión con fondo violeta y eso significa que bestia o sea la bella y la bestia son parte de los personajes que nos van a ayudar con este evento. Debajo de él también aparece uno de los siete enanitos así que también la historia de Blanca Nieves va a ayudar con el evento. Cumpliendo estas misiones especiales que nos salen durante el evento vamos a tener como recompensa monedas del evento la ficha de revitalizar y distintas cosas que nos van a ayudar a seguir avanzando en el evento. Es importante saber que no es necesario cumplirlas no es obligación para seguir avanzando en el evento pero sí nos van a ayudar con esas cosas. Bueno por otro lado en cuanto a la tienda del evento esta vez no mostraron nada ellos quieren que sea sorpresa los premios que vamos a poder conseguir jugando este desafío de la torre recuerdan que la última vez el premio final era conseguir el personaje Jack Jack de los increíbles pero también teníamos otros premios intermedio porque teníamos tres capítulos durante el evento en cada capítulo teníamos personajes de alguna historia diferente que nos ayudaban entonces esta vez sabemos por ahora que tenemos a los personajes de Blanca Nieves y los personajes de la bella y la bestia que nos van a ayudar pero también vamos a poder conseguir un personaje de estas historias y una atracción de cada una de ellas eso es todo sorpresa esta vez el jueves empieza el evento y ahí recién vamos a poder ver qué es lo que vamos a ganar y otro dato interesante de saber que siempre me preguntan es que para poder jugar el evento del desafío de la torre este nuevo evento de Maléfica vamos a precisar tener el disfraz de Mickey pirata ese es el único requisito y para eso tenemos que subir a Mickey a nivel 2 hay una misión en el que él descubre los disfraces y ahí consigue el disfraz de Mickey pirata solo se precisa eso para jugar el evento bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy pronto vamos a tener la actualización con la historia principal con los nuevos personajes de piratas del caribe de Peter Pan la nueva zona para desbloquear y el jueves vamos a empezar el evento del desafío de la torre les vuelvo a repetir si ustedes están un poco perdidos con el desafío de la torre o no jugaron el evento anterior igual a este que hubo en la caja de descripción por acá abajo les dejo el video en donde explico cómo se juega paso a paso está muy sencillo de entender cualquier cosa me dejan sus comentarios si tienen alguna otra duda ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chau